Hoy se sumó a los entrenamientos el refuerzo para Copa Libertadores de América del colombiano Balanta. He estado en equipos como Santa Fe, Deportivo Pasto, América de Cali, Deportes Tolima y ahora que terminé en Once Calda. He ganado Copa Sudamericana, Surugabán en Japón, dos tornos locales. Y bueno, pienso que eso me ha dado mucha jerarquía, mucha motivación para lograr lo que yo quiero. Y bueno, espero no quedarme solamente para la Copa Libertadores, sino pensar también en el próximo semestre jugar el torneo local. Pero, ¿cuál la posición de este jugador de 32 años? Bueno, yo juego de lateral izquierdo, esa es la posición habitual mía. También lo puedo hacer de central por izquierda y de extremo por izquierda. El equipo internacional, el equipo que sea, siempre va a jugar diferente. Va a jugar diferente y bueno, lo importante va a ser de visitante sacar un muy buen resultado. De esta manera se estarían cerrando las contrataciones para la Libertadores del representativo millonario.